Porque anoche una joven ciclista fue atropellada por un patrullero policial. Mi hija tiene su grupo de pedaleros, de ciclistas, y se fueron a la guardia a pedalear. Estaban entrenando para otra competencia. Y bajando del mirador dice que un patrullero me la atropelló. La patrulla venía sin luces. Y ahorita mi hija está mal, está con la pierna. No sabemos si es fractura. Recién me han dado ahorita para que le haga unos estudios. Esperamos que venga el patrullero y se haga responsable. Responsable, porque él fue el que tuvo la culpa. Como una patrulla, digamos, va a estar sin luces. No tenía luces. ¿Qué le dice su hija? No, ella está consciente, digamos, pero el problema es en la pierna. Es en la pierna. ¿Y los gastos médicos? Los gastos médicos, ahorita uno nomás me sale como más de 700. No sé, me están cotizando los demás, porque son como tres estudios que le tienen que hacer. ¿Está estable? Bueno, sí, consciente, digamos. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, pues que venga el tipo y que se haga responsable. No es una patrulla, digamos.